Haber hombre Gustavo Francisco Primero, la reducción de la jornada laboral fue propuesta por un senador llamado Álvaro Uribe Vélez y votada por un partido llamado Centro Democrático. Segundo, el trabajo se desvaloriza cuando el aumento del salario nominal lleva a mayor inflación y al consiguiente deterioro del salario real. Tercero, la mayor productividad es resultado de un trabajo realizado con los medios de producción más avanzados tecnológicamente. Cuarto, los medios de producción más avanzados, con lo que es lo mismo el avance de las fuerzas productivas es resultado de la acumulación de capital por parte de capitalistas y burgueses ávidos de ganancia. Quinto, como tú detestas la ganancia, desalientas a los capitalistas que terminarán por largarse buscando un trato más amable. Así las cosas, no habrá más inversión, ni acumulación de capital, ni avance productivo, ni empleo, ni aumento del salario real, como en Cuba y Venezuela. No es tan difícil de entender, Gustavo Francisco. Esta es la respuesta de Luis Guillermo Vélez al mensaje del presidente Gustavo Pietro que dice Queremos que el crecimiento de la riqueza se genere no a partir de la extensión de la jornada laboral y de la desvalorización del salario, sino a partir del incremento de la productividad. En el mundo moderno, riqueza es igual a productividad social. Propongo una mesa de acuerdo nacional para establecer un sendero permanente de crecimiento de la productividad, más educación, más competencia económica, más poder a la economía popular.